Bienvenidos al Jardín del Gol y a manera de seguir con esta previa del partido que va a jugar nuestra Blanquirroja ante la selección de Japón. En esta oportunidad vamos a revisar el valor de mercado de ambas selecciones. Básicamente vamos a conocer más sobre la selección de Japón, sobre sus jugadores, dónde militan, cuánto valen y la diferencia, porque en realidad hay una diferencia bastante interesante entre el valor de mercado de la selección de Japón contra el valor de mercado de la selección peruana y vamos a revisarlo. Por ejemplo, la selección de Japón vale 200 millones de euros en comparación con los 35 millones de euros que vale la selección peruana. Obviamente hay una diferencia bastante interesante. El valor de la plantilla de Japón es casi seis veces superior a la de nuestro seleccionado y esto no parece nada extraño en sí, si vemos que los jugadores japoneses militan en las mejores ligas del mundo en estos tiempos que hablamos de fútbol competitivo, no de ligas competitivas. Y es cierto que no siempre el valor de los jugadores termina siendo determinante en los partidos. De hecho, en el Mundial las plantillas de Alemania y España, por ejemplo, superaban largamente a la de Japón y al final el cuadro japonés terminó ganando la Alemania y España dando una de las sorpresas del Mundial y aunque parezca increíble, perdió contra la selección de Costa Rica, que era la más débil y no solamente eso, sino que tenía el valor más bajo de mercado en el grupo. Bueno, a manera de seguir con la previa de este partido, vamos a revisar el valor de los jugadores más cotizados de la selección japonesa que enfrentará Perú este día martes muy, pero muy tempranito y vamos a comenzar con Daichi Kamada, de 26 años, que es mediocampista del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania. No estuvo en el partido contra El Salvador, pero de hecho que estará contra Perú, eso sí, no tengan duda. Su valor de mercado, según el prestigioso portal Transfer Market, es de 30 millones de euros siendo el jugador más valioso de la selección nipona y además se dice que podría ir al Milan o al Atlético. Bueno, aparentemente el Milan se quedará con el gran jugador Kamada. Y ahora seguimos revisando a la plantilla de Japón y nos encontramos con Takefusa Kubo. El jugador de la Real Sociedad es el segundo futbolista más valioso, milita en este equipo como extremo y jugará la próxima UEFA Champions League en la temporada siguiente. Su valor actual es de 25 millones de euros y con 22 años tiene mucho futuro y también bastante por darle a la selección de Japón. Vemos, por ejemplo, aquí que tiene un jugador que es desequilibrante, habilidoso. Ya le hemos visto a Takefusa Kubo jugando en la liga española todos los fines de semana. Otro jugador también que juega como extremo. Miren ustedes los extremos que tiene Japón. Tiene a Takefusa Kubo y a este Kaoru Mitoma de 26 años, que es otro de los jugadores más valiosos de esta selección japonesa. Milita en el Brighton de la Premier League. Los que hemos visto en la Premier League nos hemos dado cuenta que el Brighton es un equipo bastante bueno, que juega bien, ofensivo, atrevido. Su valor de mercado es de 22 millones de euros luego de este campañón que hizo con el Brighton, que estuvo a punto de llegar a la Copa, a la UEFA Champions League. Pero bueno, se quedó finalmente con la UEFA Europa League. Pero igual es un logro interesante para un equipo que de repente casi nadie lo tenía en los primeros lugares de la Premier League. Seguimos ahora revisando jugadores. Vamos a revisar ahora a Ritz Udoan, jugador que milita en el Friburgo de la Bundesliga de Alemania. Miren las ligas en las que militan los jugadores japoneses. Actualmente su valor de mercado es de 15 millones de euros. Entonces también hablamos de un jugador que es muy importante en su equipo. Otro jugador también muy valioso de la selección de Japón es Ko Itakura, que juega en el Borussia Mönchengladbach de central. También en la Bundesliga de Alemania tiene un valor de 12 millones de euros. Miren ustedes, un central con un valor bastante interesante. Y finalmente vamos a ver a Iremasa Morita, que juega en el Sporting de Lisboa de la Primera Liga de Portugal. Tiene 28 años y su valor de mercado es de 12 millones de euros. También muy valioso este jugador, muy importante en el esquema del Sporting de Lisboa. Hay un jugador más que no hemos mencionado, obviamente porque no ha sido convocado. Hablamos de Tomiyasu, el defensa, el Arsenal de Inglaterra, de la Premier League también, que no ha sido convocado porque ha sufrido una lesión. Se perdió muchos partidos con el Arsenal. Y bueno, su valor de mercado es de 25 millones de euros del jugador Tomiyasu, que también es parte de esta selección japonesa, que como hemos visto, tiene un valor de mercado bastante elevado. Vemos que es una plantilla con un valor importante, pero no solo son números, sino que también están en lías competitivas y de primer nivel, ya que por estos tiempos se habla mucho de que si la liga es competitiva, de que los jugadores están en lías que no son tan competitivas. Bueno, Japón está en una muestra de que sus jugadores están disputando partidos, disputando ligas de primer nivel y algunos juegan inclusive la UEFA Champions League. Así que estamos hablando de una selección con bastante nivel, con un valor importante y que bueno, de una u otra forma va a exigir a Perú, porque es una selección que tiene un juego muy rápido, bastantes jugadores que son habilidosos, que son gambeteadores como Cubo, por ejemplo, que lo vemos en la Real Sociedad, igual este mitoma también que al Brighton le da salida, que al Brighton siempre le da una oportunidad de ataque y bueno, solo queda jugar este partido. Viene de golear 6 a 0 al Salvador en el partido amistoso anterior. Obviamente este resultado podría verse como una amenaza, porque es un resultado abultado, pero con el respeto que se merece el Salvador, creo que nosotros estamos en un nivel superior, ya hemos jugado justamente contra ellos y le hemos ganado 4 a 1. Entonces, no es que le hagan a una selección, digamos, de un nivel más o menos equilibrado, pero de todas formas jugando de local, jugando con su gente, se pueden motivar. Hay varios jugadores que son jóvenes, que tienen todavía para darle un par de eliminatorias como mínimo, si es que no siguen jugando, al igual como nuestros seleccionados, que muchos de repente decíamos que la eliminatoria pasada podría ser la última y siguen jugando. Entonces, creo yo que en el lado japonés, donde hay jugadores con mucho físico, que físicamente están bien, que son técnicamente también bien dotados y que son de una inteligencia rápida, porque salen veloces. Ya hemos visto lo que le pasó a Alemania y España en el Mundial, entonces, obviamente hay que estar con bastante atención. Así que se viene este partido, hemos visto en este video, hemos querido conocer un poco sobre el valor de los jugadores, a conocer también dónde militan, en qué ligas competitivas militan estos jugadores. Y bueno, solamente queda esperar el encuentro este martes 20 a las 4 y 55 de la mañana y al final lo estaremos comentando aquí en el Jardín del Gol.